pasamos a la huerta no mamá bueno ya armamos una ahí quedó espectacular para la parte cuál no y en esta que está acá en esta exactamente ahí tenemos la palita ahí le alcanzó la palita ya vamos a arrancar con el tema de el traslado ya lo traemos también sí sí full time hoy domingo 12 de marzo 2023